Vamos a decir, está muy reciente el escándalo del joven que fue producto del bullying en una escuela en los Estados Unidos, acá en Florida, en Kissimmee, y a pocos días de ese escándalo que sucedió, en octubre otro hecho de acoso. En este caso, una niña venezolana fue agredida en una escuela también en acá en Orlando, Florida, en la Southwest Midland School en Orlando, Florida. Se burlaban por la forma de hablar de Leonela Caballero, y cuando ella le reclamó y mencionó su nacionalidad, se le abalanzaron y la golpearon. Por cierto, están jóvenes, su familia es de San Antonio de los Altos, Estado Miranda, y viven en Florida. Es lamentable este hecho, aquí está el video, en caigaquiencaiga.net está el video. Yo por las normas de la comunidad no puedo mostrar ese video en YouTube, porque estaría violando las normas de la comunidad. Pero es lamentable, es lamentable, y uno se pregunta, esta xenofobia, estos ataques, ¿son por ser venezolanos? O sea, ¿qué culpa tenemos nosotros de ser venezolanos? Todo lo contrario, nos sentimos orgullosos de ser venezolanos. Yo creo que tiene que haber una explicación muy fuerte en esto. Si en alguna cosa pudiera ser útil, el llamado gobierno de Internet pudiera ser esta. Las familias involucradas requieren de un pronunciamiento, de medidas ejemplarizantes, para que esto no siga ocurriendo. Yo lamento tener que repetir este hecho, esta denuncia, y de verdad ya basta que maltraten a los venezolanos. No solamente en los Estados Unidos, en otras partes de América hay una xenofobia. Yo no voy a decir qué es la mayoría. La mayoría no quiere, pero una pequeña parte de la población. Y eso nos preocupa a nosotros y nos hacemos solidarios con las familias que han vivido esta pesadilla de tener un hijo o una hija que sea atacada sencillamente por su manera de hablar, por su forma de hablar o por ser venezolana. Bien, mis amigos, hecha esta denuncia, este pronunciamiento, este acto de solidaridad. Pido también que otros programas, otras noticias, también reclamen muy duramente de esta situación. Vamos de inmediato.